El reporte desde Puebla con Álvaro Ramírez, ex funcionarios públicos y miembros de diferentes partidos en Puebla comienzan a manifestar su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, te escuchamos Álvaro Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues aquí en Puebla, no sé en otros estados, ustedes lo sabrán mejor, pero aquí en Puebla como que está de moda ahora ser simpatizante de Andrés Manuel López Obrador y coquetear, los políticos por supuesto, coquetear con el Movimiento Regeneración Nacional con Morena. Del PRI y del PRD principalmente, personajes que antes consideraríamos impensables que se manifestaran como de izquierda y progresistas, ahora presumen esa camiseta. Déjame ponerte un par de ejemplos del PRI. Está por ejemplo el hoy diputado federal, porque lo es en este momento en ejercicio en la 63ª legislatura, Alejandro Armenta Mier, pues él dice que es de izquierda, es progresista, habla bien del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y está conformando un grupo en el que de manera un poco parecida a Frankenstein está reuniendo expanistas de ultraderecha, incluso miembros del grupo secreto El Yunque, bueno, ya ni tan secreto, expanistas, gente que estuvo y militó y fueron candidatos en Nueva Alianza, se están sumando a él, mientras él coquetea reiteradamente en declaraciones a la prensa con la posibilidad, así lo dice él, de ser él, pues de sumarse a Morena y al López Obradorismo. También está, y este es un caso verdaderamente demencial, el ex candidato del PRI al gobierno del Estado en 2010, que fue derrotado, Javier López Zavala, que fue el primer discípulo de Mario Plutarco, Marín Torres, que encarna o encarnó en algún tiempo el marinismo del que incluso ahora resultó exiliado, desconocido por sus propios aliados y por su propio padrino Mario Marín, pues Javier López Zavala fue incluso a Veracruz, a un mitin, a pedirle un autógrafo, literalmente a pedirle un autógrafo a Andrés Manuel López Obrador en un libro de los que ha publicado el tabasqueño, y después se dio la forma de que apareciera en las redes sociales esa foto, pues como para generar la impresión de que este López Zavala está cerca de Andrés Manuel. También en sus conferencias de prensa que las dan a cada rato, ya son hasta repetitivas y sin ninguna emoción y ningún dato nuevo, constantemente habla muy bien de Andrés Manuel López Obrador. Luego tenemos en el PRD como repercusión de lo que hizo el senador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta que lo conocemos muy bien aquí en Puebla porque es poblano, es oriundo de un municipio que se llama Sinacatepec en el sur, muy cerca de Tehuacán, que es la segunda ciudad más poblada de la entidad. Pues Luis Miguel Barbosa Huerta, como lo saben y seguramente ya lo habrán platicado en el punto crítico, pues se pronunció a favor de Andrés Manuel desde el PRD y en su posición de coordinador de los senadores de PRDistas en la Cámara Alta y en reflejo porque era conservado desde hace casi 20 años el control del PRDismo del que fue presidente estatal aquí en Puebla, pues de inmediato la dirigente estatal, hoy diputada local, Socorro Quesada a tiempo, también se declaró López Obradorista. Del lado de la dirigencia estatal de Morena, que ustedes verán más adelante con Gabriel Diestro, el dirigente estatal, pues al principio hubo como cierto descontrol de que no había una claridad de si los van a aceptar o no y bueno, ya nos ha quedado claro con el paso de los días que están abiertas las puertas de Morena en el Estado para los que quieran sumarse, pero esto no como candidatos. Yo me imagino que entonces como brigadas para colgar tendones, regalar camisetas o no lo sé, pero ha dejado muy claro un Gabriel Diestro que no quiere decir que vayan a ser candidatos y mucho menos como es la pretensión de Javier López Zavala que con eso chantajea al PRI o Alejandro Armenta Mier que con eso chantajea al PRI de que quieren ser forzosamente candidatos al gobierno del Estado. Así que hoy pareciera que hay amagos hasta este momento son amagos de una desbandada, un efecto cucaracha desde el PRI y desde el PRD a las filas de Morena. Muchas gracias por tu reporte Álvaro Ramírez, tú te vas a poner a... Hasta luego, hasta luego Álvaro Ramírez, colaborador del Punto Crítico allá en Puebla. Bueno pues muy completo su reporte el día de hoy para El Punto Crítico. Vamos a una pausa, es muy breve y continuamos con ustedes. Síganos a través de las redes sociales, arroba el punto crítico o en nuestro sitio oficial que es www.elpuntocrítico.com. Una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.